Buenas, buenas criaturas de YouTube. Aquí Lucho Alguilar de tu canal Usina de Español. En este video vamos a trabajar un aspecto muy importante de los exámenes internacionales de español. Los exámenes internacionales de español más conocidos son el DELE y el CIELE. Y en ambas pruebas internacionales hay que describir una figura, describir una lámina. Y de eso se trata este video. Entonces, si tú quieres aprender más y más español, ya aprovecha esta oportunidad para suscribirte al canal. Si eres nuevo por acá, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video de nuestro canal Usina de Español. Tenemos semanalmente tres videos que son de altísima calidad que te van a ayudar bastante en el progreso que tienes que tener constantemente en el aprendizaje del idioma español. Entonces, vamos a describir algunas imágenes. Eso va a ser muy bueno para ti porque eso sirve para revisar toda la gramática y al mismo tiempo para aprender, para asimilar vocabulario nuevo. ¿Está bien? Entonces, acompáñame. ¿Cómo describir imágenes en español? Bueno, tenemos aquí una figura. Una figura. Lo que tienes que tener en cuenta cuando tú describes este tipo de fotografías o de figuras es que es muy importante la descripción física de las personas que ahí aparecen. Eso es muy importante. Descripción física de las personas que aparecen en la figura. Cómo las figuras están vestidas. Describir, nombrar los objetos que aparecen en la figura. Y describir también las acciones que tú ves que se realizan en esta figura, si es que se realiza alguna acción. Vamos entonces de una vez a la explicación. Veamos en la foto. Veamos la foto. Dice, en la figura hay un niño de unos siete años. A ver. En la figura. Esta forma de decir es muy importante. En la figura. En la foto. No se dice na figura. Es en la. En la figura hay el verbo haber. Nunca decimos en español en la figura tiene. Para descripción decimos en la figura hay verbo haber y no verbo tener. ¿Sí? En la figura hay un niño de unos siete años. Tiene el pelo rubio. Rubio es loiro. ¿Está bien? Tiene el pelo rubio. Lleva una camiseta roja. Cuando queremos decir en español que una persona vesche. Alguna cosa decimos lleva. Lleva una camiseta roja y en la mano derecha tiene una pelota. En la mano derecha tiene una pelota. Parece estar en un parque. Parece estar en un parque. No se dice en un parque. Se dice en un parque. Es de día. Es de día. Y al fondo hay unos árboles. Al fondo hay unos árboles. ¿Entendiste? ¿Te diste cuenta cómo se hace este tipo de descripción de figuras? Bueno. Si te ha sido útil deja un comentario aquí. Y no te olvides de compartir este video. Compártelo en tus grupos. En tus grupos de WhatsApp. Compártelo en el Facebook. Redes sociales en general. ¿Está bien? Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.